Ok, en este video voy a enseñar como abrir una cuenta con FXCM que es uno de los mejores brokers del mundo para Forex van aquí a forexenmiami.com, vayan donde dice cuentas Forex el primero es para Core Liquidity, que está para abrir su cuenta de práctica y live, que es aquí en FXCM, así que van a ir aquí donde dice live account para FXCM ok, y te lleva directamente a la aplicación ok, así que aquí te va a decir en que moneda aumente en dólares vamos a abrir la cuenta si es una cuenta individual, quiere decir solo a tu nombre joint, sería con otra persona o cooperativa aquí vamos a enseñar la más fácil que es individual, que solo está tu nombre pones open an account ok, y ahora vas a llenar esta solicitud mister, si eres un hombre mrs, si eres una mujer casada miss, mister, hombre soltero miss, hombre casado, así que voy a poner aquí mister, por ejemplo solo para dar un ejemplo given name, voy a poner tienes que llenar todo lo que tiene estrellita first name, es tu primer nombre tu nombre mediano, tu apellido ok, ahí vas a poner de donde eres ciudadano ok, de que país eres ciudadano solo para dar un ejemplo voy a poner Guatemala país donde vives, residencia es un país a donde vives país de residencia a donde naciste, voy a dar un ejemplo aquí, así que ahí ponen escogen su país ahora la fecha de nacimiento voy a poner aquí cuando nacieron voy a dar un ejemplo ok van a poner si son hombre o mujer male es hombre female es mujer ok, ahora la dirección residencial, bien importante esta dirección quieren tener un recibo puede ser de luz, de agua teléfono, internet un estado de cuenta bancario que llegue a tu casa con la dirección pero con lo exacto como aparece en tu recibo por ejemplo voy a poner aquí ok, voy a poner un ejemplo pon ahí su dirección a la ciudad la provincia el código postal ok, si no tienen código postal en su país pondrían 0, 0, 0, 0, 5, 0 aquí van a poner cuántos años viven ahí en esa dirección si ponen menos de un año creo que te van a pedir la dirección anterior ok, tu número de teléfono ok, miren como solo que tiene estrellitas rojas es la que tienes que llenar tu correo electrónico perdón se lo voy a poner aquí y cambio el auto fill déjalo en blanco ahí sí que pongo mi correo electrónico y confirmo mi dirección ahora voy aquí a continuar y aquí te va a preguntar el paso número 2 es sobre tu empleo ok, así que a dónde trabajas aquí te dice employed quiere decir que trabajas para alguien self-employed trabajas por tu cuenta retired que estás retirado unemployed que no tienes trabajo student que eres estudiante estás estudiando o universidad homemaker ama de casa ok, así que aquí depende escoges uno de ellos voy a poner solo por ejemplo employed y aquí qué tipo de trabajo si es en finanza administrativo educación insurance seguro voy a poner aquí education voy a poner teacher por ejemplo voy a poner un ejemplo y aquí hago continuar voy a ver bien simple de verdad no es tan importante el empleo no te lo van a verificar ahí ahora aquí tu estado financiero cuánto es tu ingreso en libras así que vamos a poner aquí cuánto es tu ingreso anual net worth es tus activos menos tus pasivos cuánto tienes propiedades carros todos los tus activos pasivos y liquid activos líquidos son como cash o acciones algo que puedes convertirlo rápido a cash ok y de ahí te van a hacer varias preguntas te dice has declarado bancarrota en los últimos 10 años alguna vez has tenido una cuenta con FXCM ok do you have any personal assets including of at least 500,000 ok si tienes algunos activos o personal assets incluyendo cash de más de 500,000 si eres un asociado o tienes un familiar o un empleado o algo que trabaja para FXCM el corredor este ok si eres más de 10% dueño de algún otro corredor de forex ok si has sido un directiva en cualquier empresa de forex ok y aquí te va a preguntar tu experiencia ok pone none es que no tienes un año dos años securities es en acciones comprando y vendiendo acciones y más o menos cuántos trades pones vamos a decir semanal que pongas trade en opciones voy a dar un ejemplo aquí y pongo weekly todo depende de tu experiencia no requiere poner experience vamos a decir tienes commodities por ejemplo si nunca has invertido en commodities es como petróleo oro futuros si has invertido en futuros como bonos tu experiencia en si has invertido en divisas anterior en forex si has hecho CFDs que se llaman contratos por diferencia vamos a decir que nunca has hecho por ejemplo nunca si has hecho spread betting ok dice have you carried out significant of any average of 10 per quarter over the 12 si has hecho transacciones bien grandes de más de 10 por quarter ok y dice do you work or have you worked in financial services for at least one year position requiring knowledge of transactions si has invertido en en cualquier como en forex o algo que tiene conocimiento de los servicios que ofrece forex trading institute en el financial sector si has trabajado por un sector financiero puedes poner si o no y ese si no ahora aquí pones una clave y verificas la clave que quieres para entrar a tu cuenta así que vas a usar la clave y aquí verify el password security question es la pregunta de seguridad ok y te lo van a preguntar por ejemplo cuál era tu nombre de primer mascota tu nombre de tu mamá apellido de tu mamá en cuál ciudad viviste cuál es tu apodo puedes escoger cualquiera eso recuérdate la ahora para someter los documentos ok va a haber dos formas uno tienes que pues mandarlos aquí a admin copias este email lo puedes mandar por fax o lo puedes attach aquí mira como necesitas una foto en que seña un photo ID which shows residential address ok así que necesitas una foto y algo que verifique tu dirección que puedes estar de cuenta una foto ID puede ser DPI pasaporte licencia conducir ok y la puedes mandar aquí a este correo o la puedes agregar aquí ok y aquí te dice como escuchaste puedes poner other website ok y aquí más o menos con cuánto piensas abrir la cuenta y más o menos cuántos trades quien va a ejecutar trades aquí dice que tu vas a ejecutar tus trades I will execute trades manually como se que voy a depositar 500 no es necesario depositar esa cantidad solo te preguntan ok y ahora tienes que estar de acuerdo con todos los términos tienes que leer los términos estos y poner sí 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 ok y pones finish ok bien importante mandar los documentos una de documento entidad y el otro documento de verificando tu dirección que puede ser recibo, luz, agua, teléfono estado de cuenta bancario ok y pones finish va a tomar un segundito que van a procesar tu aplicación que será el cuarto y último paso aquí finish y y abriste la la cuenta también vas a poder depositar directamente en línea que voy a enseñar cómo cómo hacer este este paso ok puedes ver aquí que continúa uno te deja llenar los documentos mira cómo tienes que llenar el photo ID ok el documento de entidad y también vas a tener que llenar si eres extranjero este formulario que es el form W8 ok si eres ciudadano de Estados Unidos vas a llenar el W9 ciudadano o residente de Estados Unidos si eres vives fuera de Estados Unidos eso es el W8 y aquí puedes depositar dinero inmediatamente aquí ok vas aquí a deposit vas a poner tu usuario que te va a mandar FXCM y tu clave ok y puedes entrar y vas a poder aquí hacer un deposit o un retiro a tu cuenta lo puedes hacer por tarjeta de crédito por y voy a copiar este link ok vas a poder hacer tu tarjeta de crédito o o transferencia bancaria como sea más fácil o débito y aquí puedes chat aquí puedes chatear con un representante de FXCM ok esto es lo bonito si siempre vas a cdfn.myfxcm.com siempre tienes este apoyo de FXCM por eso me gusta bastante este broker ok éxitos y nos vemos cualquier pregunta contacten nuestra oficina ojalá que este video les ayudo a como paso por paso como abrir su cuenta con FXCM y y y y y y